Bueno, Francisco, muchas gracias por recibirnos acá en tu casa, porque estamos aquí en TVMás, para gente que no conoce una teleinstalación. Exactamente, estamos acá en el canal, en TVMás, gracias a ustedes por venir a visitarnos y obviamente a toda la gente que nos ve. Aprovechando que estamos aquí en tu casa, ¿cómo te has sentido en estos ya tres meses con Sígueme y te sigo? Bien, me he sentido súper bien, porque bueno, yo no, hace rato que no estaba en televisión en vivo y abierta, había hecho algunas cosas palcables, pero acá me recibieron muy bien, fue muy como la recepción, independiente de que fue entre una matadola de cosas y de problemas, obviamente que el canal los tenía. Y ajeno a ti también, pues. Claro, que uno de repente no lo sabe, pero sí obviamente que generó una gran matadola de comentarios y todo el asunto, pero cuando llegué inmediatamente recibí como una muy buena recepción, aquí trabaja gente muy agradable, como te digo, un canal muy, muy interesado en que haya un buen ambiente laboral, donde los que trabajan de verdad se sientan bien y eso me gustó como política de la empresa porque no me había pasado nunca, en realidad yo había estado en el Mega, en TVN, pero no me había pasado nunca que aquí, como aquí que se preocupan bien de que la gente esté contenta, que trabajen bien, que haya un buen clima laboral y en ese sentido estos tres meses he navegado, bueno, conociendo, armando, es un programa que es nuevo, entonces hay que ir analizando y creciendo, gracias a Dios, en sintonía, en participaciones y vamos a ir arreglándolo en relación a lo que el público también va viviendo. ¿Sientes que está todavía como en engranaje un poco? Sí, todavía, yo creo que le queda también su rato de engranaje, hay que afinar ciertos temas, hay que ver qué temas funcionan, le gustan, no le gustan a la audiencia, de repente también hay que ver si el panel está bien compuesto, no está bien compuesto, todo eso requiere un tiempo, entonces ha sido un proceso de harto trabajo, pero para mí, como te digo, ha sido un bonito inicio.